Nación Geoda Cuando pasamos por el valle la primera vez, estuvimos dos años trabajando, haciendo la primera casa comunal, y haciendo la primera caravana de sanidad, decidimos constituir la fundación. Y ahí ya empezamos con la escuela, con la educación. Yo me he venido voluntaria aquí con Nación Geoda, porque quería ver cómo viven las mujeres aquí en el valle. Aquí en el valle no hay atención de ningún tipo. Las mujeres lo tienen complicado. Dan a luz en su casa y ya está. Estas mujeres están acostumbradas a no saber absolutamente nada, si su bebé está vivo o muerto, si tienen un bebé o tienen dos. La ecografía nos sirve para intentar que los futuros niños sean unos niños sanos. Es un niño. Un niño muy guapo. Sería maravilloso que todos esos miedos o dudas se disiparan pudiendo saber cómo va su embarazo desde el principio. Y ahora vamos a escuchar el corazón del bebé. Con el ecógrafo y con Windows podremos ir a las casas en donde la tecnología no aparece ni por asomo. Que hayan podido oír el corazón de su bebé, que le hayan podido ver la cara, el poder darle identidad. Les hace tener mucho más contacto con su embarazo y con su bebé y que no le tengan miedo a ese tipo de tecnología es muy importante. Con un ecógrafo tan pequeño que pesa tan poquito, con una surface en la que podemos ver todo el programa que yo tengo para poder hacer una ecografía de alta resolución, aquí me ha dejado impactada. Selma de 16 semanas. Porque esto aquí va a ser un antes y un después.